El presidente municipal de Arteaga, Jesús Durán, dio a conocer que el informe del tercer año de su gestión administrativa se efectuará el jueves 15 de diciembre y dio a conocer detalles del mismo. El día 15 en la universidad, ahí donde llevamos ya es el tercer informe, ahí va a ser a las 2 de la tarde, el día 15 de diciembre, donde daremos un informe de resultados, creo que es muy amplio nuestro informe de gobierno. Expresó que hay mucho que destacar. Yo creo que tenemos mucha obra, en cuestión de obra, apoyos sociales hacia la gente, el tema de los consultorios, el tema de la salud, que tenemos una gran inversión de cerca de 5 millones de pesos solamente en temas de salud. Va a ser un informe muy completo el carril. Es un informe que vamos a dar muy detallado, donde vamos a informar lo que hemos hecho en todo lo largo y extenso de este año. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.